Chupia mía Descarriado y hundido en el pecado Señor me olvidé de ti Pero tú Señor bendito Que eres tierno y compasivo No te olvidaste de mí Me buscaste es mi Señor Cuando yo me había caído Me llevaste entre tus brazos Nuevamente aturdí Me buscaste es mi Señor Cuando yo me había caído Me llevaste entre tus brazos Nuevamente aturdí Me buscaste es mi Señor Me buscaste es compasivo Y con el alma entristecida Cuando me aparte de ti Me encontraste destrozado Por culpa de mi pecado Pero ya regreso a ti Yo consigo a mis hermanos Que se mantengan firmes Que no vayan a caer Aunque Cristo es amoroso Pero es muy doloroso Lo que me ha pasado a mí Me buscaste es mi Señor Me buscaste es mi Señor Cuando yo me había caído Cuando yo me había caído Me llevaste entre tus brazos Nuevamente aturdí Me buscaste es mi Señor